¡Gracias! es sábado es sábado y hoy hay bautizos, comuniones y hay fiestas en todas las casas como las que acabo de pasar y donde quiera hay fiesta, ahorita hay mucha gente en la plaza, voy a la plaza a ver que encuentro y a ver que les puedo compartir ahí continuamos paisanos, aquí estamos disfrutando la fiesta en nuestro pueblo ojalá y tengan la oportunidad de visitar a nuestro pueblo bendito sea Dios, que Dios nos dio la oportunidad y felicidades a todos los que tienen sus bebés y desde aquí de Coaxingo saludo muy afectuosos amigo Navar Tenorio, que se la pasen bien no, en el cielo ya la rana anda saltando la rana anda saltando ¿ya? ¿seguro? a ver, buenas noches, soy Leopoldo Muñoz vengo desde Tijuana estamos disfrutando de la feria saludos a todos los paisanos, cuando gusten aquí los esperamos otra vez mi nombre es Juan José Moreno soy de Coaxingo Puebla invitamos a todos los paisanos que viven en Estados Unidos Nueva York, California Nevada, Alaska donde estén en el mismo país como es Tijuana el DF, donde estén que no se olviden de nuestro patrón divino rostro de Jesús que él nunca se vuelve a nosotros muchas gracias saludos para todos mis paisanos de Coaxingo, radicados en Tijuana nos estamos pasando muy a gusto la feria de nuestro pueblo y que Dios nos siga bendiciendo saludos para todos y suerte en sus negocios cuídense mucho la verdad un saludo un saludo para todos los paisanos de Los Ángeles de Nueva York de Tijuana todos los que no pudieron venir aquí a la feria de nuestro patrón pues ojalá y para de que un año aquí nos aquí nos vemos aquí los esperamos con mucho gusto que Dios los bendiga Alejandro Muñoz soy aquí nativo del mero Coaxingo un saludo a todos y suerte para todos que Dios los bendiga saludos para todos los paisanos encontré aquí al amigo Lalo que no mandas unos saludos para allá para los paisanos un saludo de parte de Carlos Carlos Blanco para todos de lo que se están perdiendo la feria de Coaxingo Hola mi nombre es Gloria Esteves estoy en mi pueblo Coaxingo Puebla venimos a la feria de nuestro patroncito Divino Rostro saludos para todos los que nos están viendo y hagamos el intento de venir por lo menos cada año a visitar a nuestro señor que nos espera con los brazos abiertos gracias le mandamos saludos a toda la familia que llegamos allá en Los Ángeles que aquí andamos bien felices comiendo mangos, pan y de todo chalupas y de todo andamos comiendo aquí ¿y tu nombre? mi nombre es Lucrecia Charles si les mando un saludo a todos los paisanos que se encuentran a Estados Unidos los que no pudieron venir les brindo aunque sea un dulce y adiós chau, bye soy Maicon Nal, Maicon Marinero Hola como estamos aquí seguimos aquí en Coaxingo disfrutando los últimos días que estamos por aquí como se la están pasando me imagino que y espero que bien aquí nosotros a todos dar saludo a todos los paisanos y pues seguimos en lo mismo y bendiciones para todos ya llegamos a Los Toros pero está muy lleno ahí está la banda y yo sigo esperando nomás vine buscando quien quien saludara a mi video pero para ver Los Toros pues es casi imposible miren ahorita voy a acercarme y verán que está bien lleno y ya vamos a ver a como va a ser el siguiente pero ahora sí necesito cinco mujeres hola buenas noches yo vengo del Distrito Federal soy Yolanda Rodríguez Muñoz y vengo aquí a visitar el Divino Rostro saludos a todos por allá echenle ganas muchas bendiciones buenas noches a todos paisanos los que no han podido venir y pueden venir los invitamos a que vengan a pasear a nuestro pueblo miren qué bonito lo que se están perdiendo tenemos muchas festividades ya que ahora tenemos gallos toros, baile y mucha gente que viene a visitar a nuestro pueblo que no son de de aquí muchas peregrinaciones y nosotros que somos cuaxingueños no nos gusta venir los invito que hagan un esfuerzo y aquí los esperamos para el próximo año no se van a arrepentir un saludo y que estén bien gracias hola buenas noches mi nombre es Angelita Méndez quiero invitar a todos mis paisanos mis amigos a la feria de juaxingue que nos sigan visitando como cada año espero y vuelvan a regresar pronto todos y los invito a jugar a la lotería para recordar nuestros mejores tiempos saludos a todos mis paisanos mis primos amigos mis amigos de la escuela que estén muy bien todos y los espero en la lotería para seguir disfrutando gracias aquí con Lalo Flores soy de cuaxingue soy Felimón les mando saludos a todos los ángeles ando en cuaxingue para que venganse a la nieve estamos está bien es todo amigos de los ángeles california aquí un saludo desde cuaxingue hoy es sábado y aquí estamos paseándonos hasta encontrar la familia disfrutando de la fiesta un saludo para todos que te la pasen bien bonito nosotros estamos aquí disfrutando la última semana porque ya nos vamos a retirar para allá buenas noches hola que tal mi raza soy su compa Yopi de banda tierra cuaxingense aquí estamos en la feria de cuaxingue de cuaxingue 2019 quiero agradecerles a todos ustedes por ser partícipes de esta feria que la verdad la estamos pasando fantástico y quiero mandarles muchos saludos en especial a toda la gente que vino de peregrinos hoy en esta en esta feria 2019 su compa Yopi y bueno muchas gracias por todo el apoyo también porque la gente que sigue la carrera artística que tengo la verdad agradezco mucho por su apoyo ahorita la banda que estoy en la banda tierra cuaxingense y bueno gracias a todos los seguidores de la música y más que nada también gracias a los seguidores del canal de Lalo que la verdad los invito a ver todos sus videos porque él si sabe filmar la verdad me fascinan sus videos y los invito a que visiten su página se suscriban y que también le den like bueno y saludos también para la gente de Estados Unidos para la gente de California de Nueva York de Tijuana toda la recita de Texas también un abrazo de Las Vegas Nevada casi no nos acordamos de ellos pero también hay cuaxingueses allá en Las Vegas saluditos para todos ellos y bueno esperemos y se la sigan pasando bien todavía falta la semana que nosotros conocemos acá como la octava así es que si gusta mi raza quédense porque bueno la verdad se pone bastante bueno vienen todavía más eventos jaripeos juegos pirotécnicos bailes y muchos bailes también tradicionales danzas así es que quedan cordialmente invitados mi razita ánimo y aquí los esperamos para la próxima feria también 2020 así es que están invitados aquí a Cuatzingo puro para adelante mi raza soy su compa Yopi y aquí estamos desde Cuatzingo Puebla ánimo gracias saluditos se se acabó el día sábado lo único que pude capturar fueron en su mayoría saludos ya perdí el guarache es raro ver tanta gente a estas horas en la calle pero ahí va un grupo de gente y se me hizo interesante grabar mi video ahí también viene algo más ahí también viene otro este otro grupo de personas que es raro para estos días pero bueno eso da por terminado el video del día sábado les comparto el domingo otro en otro video suscríbanse adiós y ¡Gracias!